El poder de rodearte de personas que admiras, no sé hace cuánto me escuchan o me siguen, pero todos los septiembres tengo una conferencia que realmente es un momento muy importante para mí en donde conozco, conecto y aprendo de personas que admiro. Entonces creo que es muy, muy importante mínimo en mi vida tener un impacto inmenso el rodearme de personas que realmente ya lograron algo que yo estoy buscando. Es decir, hay personas en el mundo allá afuera que ya pasaron por el camino que tú estás pasando hoy en día y es muy fácil, digamos, es más eficiente el seguir esos pasos, el pedir ayuda, el realmente analizar cómo lo hicieron, cómo pudieron salir ellos de algún apuro, de algún problema, cómo resolvieron alguna situación y así tú puedes facilitar tu proceso. Entonces esta conferencia la organiza uno de mis mentores que se llama Russell Bronson, que es un genio del marketing digital y es justo el al que le aprendí a través de sus libros, de sus cursos, de su grupo de coaching, que es importante crear no solamente un negocio o vender o ganar dinero, sino lo importante es crear un impacto, crear una comunidad, crear una tribu. Y eso, bueno, me da mucho gusto porque es justo lo que hemos hecho con Marea, ¿no? Entonces la comunidad Marea está conformada de más de un millón de hombres y mujeres que buscan ser su mejor versión todos los días. Pero para mí también es muy importante seguir aprendiendo, seguir rodeándome de personas que realmente estén aportando a mi vida. Me encanta este dicho que te conviertes como las, creo que cinco o seis personas con las que más pasas el tiempo, ¿no? Entonces también es importante ver y analizar cuánta energía le estamos dando a personas que quizá no nos estará pasando nada, ¿no? Entonces esta conferencia dura, bueno, de conferencia son cuatro días, en donde estás todo el día hablando más bien como en pláticas, aprendiendo, anotando en workshops, entonces en como pequeñas masterminds. Entonces, por supuesto, es un periodo en mi año en donde aprendo demasiado y por supuesto el networking es muy, muy importante, es base porque tú puedes ayudar, a ti te pueden ayudar y por supuesto que comentas todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que el simple hecho de pensar que puedes hacerlo todo solo, creo que es un gran error y realmente si te apoyas de personas, siento que tu camino mínimo en mi experiencia es mucho más rápido. O sea, quizá pensamos erróneamente que tenemos que encontrar como el hilo negro, como que tenemos que crear todo de cero, como que realmente tenemos que de pronto imaginarnos o inventarnos algo que a nadie más se le ha ocurrido. Y realmente no es así. Si tú encuentras algún mentor, si encuentras a alguien que ya hizo lo que tú hiciste, simplemente sigue sus pasos y toma lo mejor de todo mundo. Estudia, siempre estudia, siempre intenta superarte. Entonces, para mí realmente ya saben que soy súper cuadrada, ¿no? Entonces yo tengo mi rutina y soy súper estricta con eso. La verdad es que me cuesta muchísimo salirme de mi estructura diaria, de levantarme una cierta hora, hacer ejercicio, venir, grabar, estar en la oficina, tener mis grabaciones, mi comida, mi sueño, toda esta rutina. La verdad, salirme de ella me cuesta mucho, mucho trabajo, pero siento que también es parte del aprendizaje. Entonces me voy a ir, bueno, cuando estén viendo este video, yo ya voy a estar allá, justo vuelo el lunes. Y la verdad, el line-up de personas que hablan es para mí un espectáculo y creo que me encanta porque voy a poder compartirles. O sea, les digo que es una conferencia como de marketing digital, ¿no? Entonces son personas que están creando impacto, cambiando la vida de personas en diferentes ámbitos alrededor del mundo, ¿no? Entonces digamos que yo voy y estoy, bueno, soy la fundadora de Marea y cambio vida a través de mis cursos digitales y de mis productos físicos, ¿no? Entonces, pero quizá hay personas que se dedican al real estate y venden casas y enseñan a personas cómo vender casas. Hay de todo, de verdad, te impresionarías. Cosas que ni sabes cómo son un negocio tangible. O sea, lo que no se te ocurriría, justo hay una persona con la que he coincidido muchísimas en estas conferencias que se dedica a la como peluquería de perros, ¿no? Entonces baña y arregla y le corta el pelo a los perros. Entonces, no sé, es realmente muy enriquecedor y creo que estoy muy emocionada de compartirles todo lo que voy a aprender. Les puedo ir diciendo como que todos los aprendizajes día con día porque de verdad no acabas y es por eso que es tan agotador esta semana justo porque no solamente es ir 12 horas a una conferencia en donde hablan más de 10 personas al día, sino también cuando acabas, no es como que te quieres ir a descansar, no es como que te quieres ir a dormir. O sea, lo que quieres hacer es trabajar, quieres ponerlo en acción porque simplemente un pensamiento sin acción nada más te va a agobiar. Entonces, lo que me encanta, lo que yo hago después de cada conferencia o de cada aprendizaje es tomar todas las notas, repasarlo y realmente ver cómo lo puedo aplicar. Y la verdad, me suele suceder en este tipo de conferencias, en este tipo de eventos, que me abrumo, que es demasiado, que quiero hacer todo y que no puedo como acaparar toda la información y aplicarla quizá en mis negocios o en mi vida personal, ¿no? Entonces, lo que hago, aquí es una regla que creo que les puede funcionar a todo mundo, es solamente, bueno, me lo explicaban como una escalera, ¿no? Entonces, si tú tienes tu meta, o sea, digamos que si hay 400 escalones y que cada escalón representa, vete tú a saber, o sea, puede ser muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimos cambios, muchísimas, este, lo que sea, ¿no? Entonces, si tienes 400 escalones y tu mente está hasta arriba, por supuesto, si estás pensando en el paso número 320, te vas a volver loco, ¿no? Te vas a volver loco. Entonces, es algo que me pasaba. Y justo uno de mis mentores me dijo, a ver, tienes que hacer el paso 320 ahorita, o sea, ¿ya hiciste el paso número 1? ¿Ya lo hiciste? Y me decía, no, no lo ha hecho, pero qué agobio, porque cuando llegue el paso 30 no voy a saber qué hacer. Bueno, cuando llegue el paso 30, ya verás. Ahora, enfócate en el siguiente paso. Digamos como si te pusieras como quizá una venda y solamente ves tres pasos hacia enfrente, porque si va, o sea, yo para, o sea, que soy una persona muy estresada, que soy una persona como muy, muy ansiosa, si realmente pienso todo lo que me falta para lograr esa meta que propuse en mi cabeza y que lo quiero con todo mi corazón, realmente va a ser, en vez de ayudarme, me va a perjudicar. Entonces, eso es como que la importancia siento de solamente tomar el paso que necesitas tomar, ¿no? Y entender que es un proceso y agarrarle cariño al proceso y no desesperarse y ser disciplinados y presentarte todos los días. Y a veces sucede que te esfuerzas y trabajas sin parar y días interminables y jornadas pesadísimas y no ves el avance, no ves el avance, pero al final todo este, el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que haces todos los días. Entonces, por más que no tengas motivación o que se te vaya la inspiración, la disciplina es lo que realmente te va a hacer llegar al siguiente nivel. Entonces, me encanta esto y me encanta esta oportunidad por más que salgo un poco de mi zona de confort y por más que salgo completamente de mi rutina, el irme a Estados Unidos, el conectar con más personas, el ir a aprender durante, ¿qué me voy? ¿Ocho días? Por supuesto, es un reto y por supuesto no es fácil y dejo aquí y me agobia y tengo que dejar las grabaciones, tengo que dejar todo listo para que funcione en mi ausencia. Creo que es una oportunidad de crecimiento personal, profesional, muy importante y aquí es, el chiste es ir buscando esas oportunidades, buscando dónde Josefa va a crecer más y buscando qué personas, de qué personas me tengo que rodear para convertirme en mejor versión. ¿Qué mentores necesito? O sea, muchas veces escuchamos consejos de personas que dicen, bueno, ¿por qué me estás dando un consejo si yo no quiero estar como tú? No quiero ser como tú, ¿no? Entonces, realmente ver de quién tomamos las cosas y buscar eso. Quizás es lo incómodo, pero ir hacia lo incómodo es lo que nos va a llevar hacia la grandeza, hacia el cambio, hacia el crecimiento. Entonces, la verdad que me emociona mucho y ahorita les grabo esto y la verdad estoy un poco abrumada con todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que dejar, pero sé que va a valer la pena y por supuesto que yo me voy a parecer como una mejor persona, con más conocimiento, con mejores herramientas para comunicar todas estas pasiones, mejores herramientas para crecer mi negocio, para poder impactar a más personas, para poder ayudar a más personas, a que esta comunidad marea crezca, a poder quizá apoyarlas en otros ámbitos que me gustaría, a presentarme como una mejor líder, como una mejor comunicadora. Entonces, me encanta esta gran oportunidad que tengo, que he tenido ya, como les decía, no es mi primer año y va cambiando en diferentes partes de Estados Unidos y el año pasado, este año también es en Orlando, en Florida, entonces, por supuesto, me emociona, estoy muy contenta de tener esta gran oportunidad y ya les estaré practicando todos mis aprendizajes, les estaré compartiendo todo mi camino, sin embargo, creo que es importante rodearnos de personas que admiramos, para mí es un sueño poder ver físicamente a personas que he estudiado por años, que he leído sus libros, que realmente conozco sus vidas, entonces, el poder de estar cerca de personas que realmente aportan a tu vida, creo que es que no hay como eso, entonces, date cuenta qué situaciones puedes enfrentarte, a qué situaciones te puedes enfrentar, que van a llevarte hacia algo incómodo, que van a aportar a tu crecimiento, que te van a ayudar a ser una mejor versión de ti misma, que te van a jalar, porque no necesitamos negatividad, no necesitamos, quizá te dicen loco si quieres lograr algo, te dicen que es muy grande o que te bajes a la realidad y en ese entonces no tienes que hacerle caso a esas personas que te están metiendo cosas negativas a tu cabeza, al contrario, cambia tu círculo y ve con personas que estén haciendo lo mismo que tú, entonces me encanta, me encanta esta oportunidad, me encanta esta época del año, por más que para mí es un poco desquiciante, creo que será muy muy bueno y ya les estaré compartiendo todo, pero por el momento lo que les puedo decir, vayan hacia lo incómodo, busquen su crecimiento y rodeense de personas que admiran, si les gustó este episodio, comenten aquí abajo, compártanlo y por supuesto, díganme si quieren escuchar un poquito más de todo mi viaje a Orlando, nos vemos en el el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!